hola hola amigos como están hoy compartiendo con ustedes un vídeo diferente aquí los niños mis nietos jugando fútbol acá el número 10 van a tener un partido hoy y allá el otro niño voy a ver qué número tiene el 10 es bryden y este niño que está aquí el número 7 y aquí están ya listos para el partido que van a tener esta tarde ellos siempre juegan fútbol a todos les gusta ellos y pueden ver acá quería enseñarles cómo es una tarde todos estos niños jugando partidos unos ya se están yendo que ya acabaron y otros que van a empezar los niños van a empezar ahorita a las 7 que el juego y nosotros acá esperando el abuelo es el coche de ellos también que es también coche de los niños siempre ellos en cosas en cosas sanas enseñándoles cosas sanas a los niños siempre acá entretienen a los niños en juegos para que estén su mente ocupada y voy a afirmar es otra cosa por acá voy a ir a un lugar por acá ahí llegando mi hijo que también es coche y le voy a ir a enseñar por acá bajito una como como le dicen a esto como un otro entretenimiento pero no sé cómo se llama para los niños que vienen a jugar en patinetas y estén estaba cruzando yo la calle y vienen a practicar y pues quiero grabarles acá qué bonito es aquí una una feria digamos hay carros por todos lados es miren movimiento por todos por todos lados gente viniendo gente yéndose porque depende la hora que sean sus partidos y acá estos niños jugando patinetas son para patinetas y scooters acá mientras que unos están en el fútbol otros se vienen acá a jugar a esta rampa que han hecho un lugar especial para para los niños y pueden ver acá quería enseñarles este otro lugar este lugar es de niños pequeños no es como un lugar grande pero se entretienen los que no están jugando más que todo y acá pueden ver el panorama como siempre se los he dicho miren estas montañas altísimas que hay acá todo aquí tienen esta montañas todo aquí tiene esta clase de montañas de vistas muy bonitas y bueno así va la situación con los partidos por este lado yo quería compartirles voy a ir a ver por aquel lado si ya van empezando a jugar los niños porque ya están en la hora que hubiesen empezado vamos a ver acá ajá allá va empezar el partido de ellas Es de niños pequeños entre los 8 y 10 años Pero es motivador para ellos cuando ganan trofeos El niño de nosotros, el mayor, ya ha ganado trofeos en fútbol El pequeño apenas empezó este año a jugar Y está motivado, emocionado de participar en un equipo Y más con sus abuelos y su papá que los entrenan a ellos Ya empezaron a gastar Es este de verde El equipo de verde son los niños Creo que no han empezado, están ensayando ahorita porque no ha llegado el otro equipo Más quería compartir con ustedes esto Una tarde por este rincón del mundo llamado St. George Como les digo siempre, con esta vista hermosa Yo me voy a caminar por acá para que ustedes puedan ver La vista que tenemos acá ahorita Es una belleza Siempre es donde tú vas, en este lugar Encuentras esta clase de montañas Que son muy bonitas Ahora si van a empezar, ya llegó el otro equipo Y bueno Yo nomás quería enseñarles un poquito de esta tarde Allá al otro lado También juegan este ¿Cómo se llama eso? Me parece que es voleibol No sé, algo así Hay otras Esta es la temporada de Juegos en las escuelas Ahorita los niños Casi salen de la escuela Hasta mayo llega el año acá Junio y julio vacaciones Dos meses Y regresan a clase en agosto Así funciona el año acá Todo cruzado No como en otros lados Aquí Están en clases en tiempo de navidad Todo este tiempo Y terminan hasta mayo Bueno amigos Hasta acá dejo este video Espero les haya gustado Un corto Nomás compartiendo esta tarde Por este rincón del mundo Espero les guste Regalenme un like Suscríbete si no lo has hecho Compártelo Bendiciones Bienvenidos también a todos los nuevos suscriptores Y gracias por estar en mi canal Bendiciones Salen Don't be afraid of the ball Stay with it Connor Stay with it Back to the middle Back to the middle Go get it Connor Let's go Braden Run it Go Connor Let's go Go Connor Throw again ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!